Me parece a mí que la situación se va a ir agravando, porque definitivamente el gobierno está en un colapso financiero por distintas circunstancias, y en ese sentido el gobernador está parado al medio de dos situaciones muy complejas. En primer lugar, se está complicando el escenario en la provincia de Jujuy, ustedes ven el testimonio de los gremios, están intentando definir acciones, pueden llegar a los próximos días, y por el otro lado, la situación política nacional. Es decir, Morales está pensando en cómo tender puentes para llegar al poder, a la nueva conformación del poder, encabezada por el presidente electo, y por el otro lado tiene este frente que se está gestando como consecuencia de la situación financiera. De manera tal que me parece a mí que el gobierno de la provincia, claro está, está llegando al límite, y es por eso que el gobernador debería repensar su estrategia, y comenzará a convocar a distintos sectores para dialogar y para encontrar algunas soluciones, o algunos paliativos que deje medianamente conforme a todos, teniendo en cuenta el contexto. Porque independientemente de la mala praxis que pueda haber cometido el gobierno en su administración, hay un contexto ajeno a la administración provincial que lo ha puesto a la provincia de Jujuy en un escenario muy complejo. De manera que es el tiempo de que el gobierno llame al diálogo, a los distintos sectores y a los distintos actores para dialogar. Porque no hay otra salida, me parece a mí. El gobierno tiene que dialogar hacia afuera y hacia adentro, y de esa manera ir piloteando la situación hasta que el país recupere, me parece a mí, algo de normalidad. Por eso digo que se vienen tiempos sin ánimo de agitar nada, se vienen tiempos muy complicados, muy tormentosos para la Argentina y particularmente para la provincia de Jujuy. La pregunta es, ¿hará el gobierno este ejercicio de convocatoria al diálogo? ¿Tendrá el gobernador en su mente pensado convocar a los líderes, a los representantes gremiales y de otros sectores de la sociedad para hacer un abordaje sobre este tema? ¿Está preocupado el gobierno porque va a tener que, a lo mejor, transparentar algunos números? ¿No será mejor pagar el costo de transparentar algunos números que pagar otro costo que le puede llegar a traer serios inconvenientes teniendo en cuenta de que se vienen cuatro años de gestión? Estos son los escenarios que, o mejor dicho, los enigmas, si usted quiere, que el gobierno tiene que dilucidar. Veremos qué pasa en los próximos días y en las próximas horas.